Conversamos con el ex embajador académico de la Universidad de Boston, Jorge Jaine. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy en Santiago. Así que me da mucho gusto conversar contigo en Santiago. Estás actualmente en Santiago. Muchas gracias también. Entonces, por en estos días tomarte un tiempo para conversar, evitando la tormenta de nieve. Capaz que tengamos espacio para conversar de eso al cierre de este contacto. ¿Cuáles han sido las reacciones en Estados Unidos respecto de lo emitido por el informe? Sí. Ha habido una reacción dividida. Naturalmente, aquellos identificados con el Partido Demócrata le han dado la bienvenida. Varios sectores del Partido Republicano han cuestionado esto. Han dicho que está motivado políticamente. Esto ha reflejado un poco la polarización que existe en el país. Ahora, acá hay un tema bien interesante. Como tú señalabas, los cargos que se han formulado y todo ampliamente documentado. Esto está todo en video. Es un tema muy interesante. No es algo que haya que estar descubriendo, sino que está todo hecho a la luz del día. Este informe del comité tiene 845 páginas. Entrevistaron a más de mil testigos a lo largo de muchos meses. Mira que es una labor muy documentada y muy acuciosa. Ahora, esto no tiene precedentes. Nunca antes un comité del Congreso de los Estados Unidos había recomendado al Departamento de Justicia algo en Estados Unidos que formalice a un expresidente. La verdad que es un hecho, en ese sentido, muy significativo y muy importante. Ahora, el Departamento de Justicia ha nombrado a un fiscal especial, Jack Smith, para que le dé seguimiento a esto y de alguna manera separar un poco el Departamento de Justicia, que es una entidad obviamente dependiente del presidente y que pueda actuar con mayor independencia. Claro, del legislativo. Además, para no ser cuestionado, me imagino yo, ¿no? ¿Cierto? La gran pregunta es lo que él va a hacer. Y, como digo, desde el punto de vista legal, la evidencia es abrumadora. La pregunta es más bien política. ¿Por qué? A lo mejor, la tercera parte de la población de los Estados Unidos sigue apoyando firmemente al presidente Trump. Eso, por una parte. Y, por otra, hay la preocupación de algunos de que era un precedente de que Estados Unidos podría caer en una situación de comenzar a enjuiciar y formalizar a los expresidentes y cayendo en una situación un poco comparable a lo que ocurre en Perú. Entonces, hay ciertas prevenciones respecto a seguir con esto. Yo, personalmente, creo que los cargos son muy serios y que la verdad es que si esto se deja estar y sin sancionar, el presente sería aún peor, porque un presidente más adelante podría repetir una cosa como esta, incitando a la insurrección y a la toma del Capitol. De todas maneras, profesor, de todas maneras, nosotros sabemos que hay sectores del Partido Republicano, de partida de los republicanos clásicos, antiguos, recordemos al ex senador McCain, ¿no es cierto? Que desde un inicio se mostró contrario a apoyar a Donald Trump y se transformó dentro del Partido Republicano en su principal enemigo, mostrando que hay un sector, sobre todo el más republicano del Partido Republicano, el más conservador, el más tradicional, además el más respetuoso, también lo hemos visto, de la institucionalidad norteamericana en estos últimos años, que no estaba de acuerdo con, al inicio, Donald Trump. Y hoy se han sumado nuevas voces que también intentan levantar nuevas figuras a impedir que Donald Trump avance un segundo mandato en la Casa Blanca. Desde ese punto de vista, ¿hay sectores del Partido Republicano que pudieran acordar con el demócrata algún tipo de sanción, que de todas maneras no signifique lo que usted señala, para adelante la búsqueda permanente de ir cuestionando o llevando a la justicia, expresidentes? Sí, desde luego, no. Está claro que hay sectores decididos. Por ejemplo, el senador Mitt Romney, que fue ese candidato a la presidencia en el año 2012, él también ha manifestado su crítica a las posiciones del presidente Trump, y hay varios como él. Ahora, siguen siendo, yo diría, una minoría dentro del Partido Republicano. El problema de varios dirigentes republicanos, que en privado están de acuerdo que lo que ha hecho el presidente Trump es impresentable, le tienen temor a la base republicana, en la base republicana, sobre todo en el sur de los Estados Unidos y en el Medio Oeste. El expresidente Trump sigue teniendo mucha llegada, tiene mucho apoyo. Entonces, estos dirigentes le tienen temor a eso. Yo diría que están un poco a la expectativa a ver qué es lo que va a pasar. Y yo diría que la posibilidad de que el Congreso apruebe medidas que sancionen o eviten que el presidente Trump vaya a la reelección son muy reducidas. ¿Por qué? Porque la Cámara va a quedar en manos de los republicanos. Y lo que todo indica será el próximo speaker de la Cámara, Kevin McCarthy, que es un fuerte apoyador del presidente Trump. De manera que el camino hacia adelante no está claro. Ya, pensemos entonces en el escenario contrario, que es además uno que de alguna manera previno Donald Trump. Trump se señaló cuando anunció su adelantada postulación a la presidencia de la República para las elecciones en un par de años más, ¿no es cierto? Que podría ser esto una estrategia para evitar ser precisamente condenado, sancionado, o incluso para utilizar comunicacionalmente la estrategia de que está tratando de ser bajado políticamente. Desde ese punto de vista, ¿a qué se arriesga Estados Unidos y la institución norteamericana de dejarlo seguir en carrera? Bueno, yo creo que acá es que el Departamento de Justicia, y en particular el señor Smith, tiene que tomar una decisión. La verdad es que el decir aquí no ha pasado nada y vamos a barrerlo bajo la alfombra, me parece que sería impresentable. La pregunta es cuán lejos quiere llegar. Ahora, hay otro tema, hay otro aspecto que algunos consideran que tiene un fundamento legal aún mayor para formalizar al expresidente Trump. Y este es el asunto de los documentos, muchos de ellos documentos secretos, altamente confidenciales, que se llevó de la Casa Blanca a Maranago. Ahí tenemos algo que también es obviamente un delito flagrante y que su seguimiento está aún en curso. Ahora, están también otros casos en materia tributaria, un caso en Georgia respecto también al tema electoral. De verdad que él tiene muchos problemas en este momento, señor Trump. Claro que sí, y también ha perdido apoyo. Usted señalaba que tiene un fuerte apoyo todavía en algunas zonas, sobre todo del sur del país. Sin embargo, se transformó en uno de los pocos presidentes que no logró ser reelecto. Y al mismo tiempo, su partido, el Republicano, uno de los pocos partidos en la historia de Estados Unidos que no gana una elección de medio tiempo, de medio de mandato, eso significa que también puede haber algo más mediático que la base masiva que pueda tener Donald Trump, que sabemos que es muy fuerte la base de apoyo. Pero en términos de masividad, puede ser que la misma falta a las institucionalidades haya significado la pérdida de apoyo. Sí, sin duda. Hay encuestas, por ejemplo, que se han hecho recientemente y que le han dado un mayor apoyo a nivel nacional al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por encima de Trump. De manera que está claro que ese apoyo popular que yo mencionaba anteriormente se ha ido erosionando. Trump está perdiendo apoyo, incluso en aquellos sectores tradicionales que más lo apoyaban. Pero es una situación muy fluida y los dirigentes republicanos le tienen miedo a esa base que sigue existiendo. Claro, sobre todo porque para las primarias se requiere de esa base, ¿no es cierto? Esa es la que está autorizada para votar. Exactamente. Claro. ¿Qué se puede esperar de Donald Trump? ¿Cuáles son las reacciones también que ha tenido él durante estos días? Bueno, él básicamente ha denunciado esto como una operación política. Él cree que esto es una casa de brujas, que él no ha hecho nada malo. Y él se mantiene ahí firme en su candidatura y buscando distintos mecanismos para levantar fondos. Él aprovecha todo esto para recaudar aún más fondos, tanto para su campaña como para su bolsillo. ¿Y cómo se explica, perdón, Jorge, que lo que usted señalaba, que él diga que esta es una persecución política, que es una casa de brujas, teniendo la información en los videos? ¿Cómo no hay acuerdo respecto de lo que efectivamente hizo Donald Trump para enero del 2021, no es cierto, para la asunción de mando de parte de Joe Biden y cómo se trató de impedir aquello? Y, por supuesto, el asalto al Capitolio. Quizás nosotros lo vemos como algo pasado, lo vemos como algo anecdótico. Pero para Estados Unidos y para cualquier país que se intente asaltar el lugar donde está el Congreso y que además esto sea guiado efectivamente además por el mismo presidente que deja su cargo, es muy grave. Es increíble. Yo que he vivido muchos años en Estados Unidos, he vivido en Washington, esto me choca particularmente. Pero yo creo que tiene que ver con dos cosas. Uno tiene que ver con el grado al cual las redes sociales, creando una realidad alternativa, han pasado a crear esto llamado fake news. Y en eso Trump es un gran maestro. Y por otra, tiene que ver con el grado de polarización que vive Estados Unidos. La gente está en un sector o en otro, cree lo que quiere creer. Y la realidad misma, los hechos, han pasado a ser secundarios. Claro, efectivamente. Y ahí es cuando esa realidad que tergiversaba termina siendo que algunas personas sientan que tienen que ir a salvar el país y entre ellos están aquellos discursos de quienes ingresaron al Capitolio el 6 de enero del año 2021. Muchas gracias, Jorge Jaime. Así es. Profesor de la Universidad de Boston, contándonos sobre el informe que se ha presentado en Estados Unidos que recomienda imputar a Donald Trump por una serie de cargos relacionados con el asalto, ¿no es cierto?, a la sede del Congreso para la asunción del mando de Joe Biden. Muchas gracias. Que se encuentren muy bien.